Bueno, primero agradecerles por estar acá y contarles primero lo conmovida que estoy por toda esta premiación, por los maravillosos regalos que nos entregaron y decirles que estamos en un problema, doctor. Hemos estado en varios, ¿cuál es este? Habla Cristian Barquén, habla Alfredo, escuchamos a Claudio y nosotros, ¿qué vamos a decir? Bueno, yo creo que lo fundamental ha sido dicho, así que podemos conversar entre nosotros sobre lo que nos pasa con aquellas cosas fundamentales que escuchamos. ¡Qué tranquilidad! Vamos a conversar entonces. Entonces los invitamos a todos los que estén acá a que sean parte también de esta conversación. Va a haber un espacio para preguntas, si quieren, escritas, que puedan llegar a Edgardo, a las chicas de Naranjo. Y primero preguntarles, ¿están todos enteros aquí? ¡Sí! No, de nuevo. ¿Están todos enteros aquí? ¡Sí! Ahora sí, porque lo que estamos conversando somos todos. Nosotros vamos a hacer esta misa en escena de conversar sobre lo que hemos ido escuchando, pero estamos todos. Claro, y ellos van a escuchar y van a expresar lo que les pasa con los gestos o con las preguntas, con lo que quiera que fuera parte de esta conversación. Ok, entonces nos sentamos. Con agüita nomás. ¿Sí? Christian Barken nos dejó en una situación muy interesante, porque dijo, por un lado, que la filosofía se había quedado sin temas, se había cerrado sobre sí misma, hablando de filósofos y filósofos. Cuando nos encontramos con Jimena y yo hablaba de biología y conversábamos y reflexionábamos sobre los fundamentos de lo que hacíamos, me dijo que si no me declaraba filósofo íbamos a estar en un problema. Así que decidí declararme filósofo. Y descubrimos conversando que la pregunta central de la filosofía es la pregunta por los fundamentos de lo que uno hace. Claro, y Humberto me decía, no, no quiero declararme filósofo, soy biólogo, porque si me declaro filósofo me van a preguntar por Kant. Y yo le dije, bueno, le amo un poco a Kant. Y qué bueno que menciona a Kant, porque uno de los temas de Kant era encontrar un referente universalmente válido para contestar la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer el vivir? Claro, y siempre en la búsqueda nosotros de encontrar el santo grial, la verdad, la verdad última. Sin darnos cuenta que esa verdad o ese santo grial está en cada uno de nosotros. Y está en cada uno de nosotros. Y la biología muestra eso. Porque si atentemos a cómo explicamos nuestro vivir y los mundos que generamos, ya hablemos de cosmología, hablemos de física, de biología, de ciencia, de lo que quiera que fuere, siempre explicamos lo que hacemos con lo que hacemos. Explicamos la física con cosas que hacemos en nuestro vivir cotidiano. Explicamos la biología con cosas que hacemos en nuestro vivir cotidiano. Así que tú tienes razón. ¿Y cómo explicamos con lo que hacemos si andamos en este abismo a que nos invitaba a mirar Cristian? Es que tenemos que darnos cuenta de que ese abismo no está allá, sino que surge justamente en el momento en que explicamos nuestro vivir con nuestro vivir. Ah, o sea, explicamos nuestro vivir con las coherencias sensoriales, operacionales, relacionales de nuestro vivir. Exactamente. Entonces, ese abismo, porque cuando usted dice me declaro filósofo, nosotros le pusimos nombre a esa filosofía, que se llama la filosofía fundamental, que es la filosofía fundante. Porque nos estamos preguntando por los fundamentos biológico-culturales del vivir y convivir humanos. Exactamente. Porque estamos preguntándonos por el vivir cotidiano y por lo que hacemos en el vivir cotidiano. Los fundamentos desde donde explicamos nuestro vivir cotidiano con nuestro vivir cotidiano. Entonces, porque todo lo que tenemos es el vivir cotidiano. ¿Y qué es lo que es el vivir cotidiano? Es lo que nos ocurre mientras estamos vivos, cuando estamos durmiendo, cuando estamos trabajando, cuando estamos amando. Eso es nuestro vivir cotidiano. O sea, si hacemos ciencia, la ciencia es nuestro vivir cotidiano. La ciencia es nuestro vivir cotidiano. Si hacemos política, política es nuestro vivir cotidiano. Claro, desgraciadamente hoy día, pero sí. Perdón. A la persona externa no le florean. Yo digo que está externo, pero para ese ser vivo, aquello que yo digo que está externo no le dice nada, es otra. El fenómeno es otra cosa. O sea que el fenómeno de la percepción es un fenómeno biológico. Es un fenómeno biológico y es un fenómeno histórico. ¿Cómo así? Claro, porque corresponde a una historia de transformación coherente en el vivir y el convivir. Fíjate tú, suponte que estamos en una conversación en la cual queremos hacer algo, estamos un poco apurados y nos apuramos a llegar a un acuerdo y nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y luego al separarnos hacemos cosas distintas, que no corresponden al acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, no nos escuchamos. No, no. Es decir, no tuvimos tiempo para escucharnos. Y además que lo que tú decías no me hacía sentido, así que lo hice como yo quise. Porque no tuvimos tiempo para escucharnos. ¿O será que porque uno escucha lo que escucha y uno nunca puede especificar lo que uno dice? Uno nunca puede especificar lo que el otro escucha o lo que uno dice. Claro, pero de eso nos damos cuenta si nos damos cuenta que no habíamos tenido tiempo para transformarnos juntos en la conversación. O sea, la transformación juntos es la historia. Exactamente. Nos transformamos juntos en la historia, nos transformamos juntos en la conversación, si tenemos tiempo para conversar, el tiempo es suficiente para que nos transformemos juntos y entonces resultan los acuerdos. Entonces, en esa transformación histórica, en esa epigénesis, se va transformando nuestra conciencia, se va transformando nuestro darnos cuenta. Porque vamos transformándonos juntos en el hacer del convivir. En el hacer las cosas juntos. Por eso es que cuando en este trabajo yo me di cuenta que no podíamos hablar del ser de la cosa, pero siempre podemos hablar de lo que hacemos. Yo no puedo decir que es el vaso común en sí, pero puedo hablar de lo que hago que constituya el vaso. O sea, el vaso surge en el vaciar, en el tomar el líquido. En el hacer. Por eso la pregunta no es por el ser, por la esencia, sino que por el hacer. ¿Qué hacemos cuando decimos que hay algo ahí? ¿Cuál es nuestra operación de distinción de aquello que distinguimos? Por eso cuando aquí llegamos a la conclusión de que la conciencia ocurre en el darse cuenta, y vemos el hacer, vimos cómo surge con la pregunta de la mamá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Porque es el hacer lo que constituye aquello que llamamos conciencia. Por eso que hay una mamá que pregunte, un papá, un adulto, un profesor o una profesora, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Entonces es fundamental para ese espacio de, comillas, conciencia de ese niño o de esa niña. Exactamente. El hacer la pregunta, el invitar a la mirada reflexiva y el poder conversar en torno a lo que eso pasa cuando uno se da cuenta de lo que hace. Entonces tenemos un problema, porque la educación es una relación instructiva. Todavía los niños están sentados mirándose la nuca unos a otros. Todavía hay un profesor que está parado entregando saberes, conocimientos. O sea, todavía estamos en una educación de bastantes siglos atrás. Bueno, sí y no. Porque si ese profesor, cuando entrega un conocimiento, lo que entrega es un saber hacer y agrega las reflexiones sobre ese saber hacer y donde hace sentido, no importa que estén sentados así, porque está participando con ellos en una conversación sobre el hacer. Pero cuando usted dijo, cuando ese profesor hace y hace este gesto, entonces es una actitud. Lo que el niño aprende es el espacio emocional y sensorial del profesor. Y el hacer. Y el hacer del profesor. O sea, para que un niño resulte en un ser ético y democrático, tiene que estar con un profesor y una familia y adultos que tengan ese mismo modo de vivir. Claro, que tengan un vivir ético y democrático. ¿Y cuál es el vivir ético y democrático? El vivir en la colaboración. La honestidad. La equidad. La reflexión. El mutuo respeto. El conversar. La ética social. Y el deseo de estar juntos. O sea, el amar. El amar. Porque el amar no es una declaración erótica, romántica solamente. El amar es aquel espacio donde uno deja que el otro, la otra, surja en su legitimidad. Lo veo, lo siento, lo escucho, dejo que aparezca. Y después que aparece, yo puedo decir, si el mundo que trae la mano me gusta, seguimos juntos. Si el mundo que trae la mano no me gusta, nos separamos. Somos seres amorosos que hemos nacido en la confianza de ser amados y ser queridos. No de ser traicionados. Si por un minutito, por unos segunditos, ustedes respiran profundo y se conectan con el niño que está en ustedes y tienen la sensación en sus brazos de tener un bebé de una semana. Esa sensación de este bebé que se deposita en los brazos de ustedes. Ese bebé viene para algo. Viene para ser sabio, viene para ser mendigo, viene para ser académico, viene para ser cantante. Él no viene para nada. Viene solamente para vivir, el vivir que le toque vivir según la familia a la cual convive. Entonces, lo fundamental es la familia, como ese grupo de personas que viven en el placer de la convivencia, en el placer de estar juntos, en el placer de conversar, en el placer de la reflexión. Somos seres amorosos. La primera y última medicina es... El amar. Debiéramos embotellada, botellitas de amar. Y está en todos nosotros. O sea, el santo grial, no hay que buscarlo afuera, porque está en cada uno de nosotros. Y aparece en la convivencia. Y aparece... Cuando está en la honestidad... En la colaboración. En el mutuo respeto. En la equidad social. En la ética social. En la conversación. En la reflexión. Y en el amar. En el deseo de estar juntos. Eso sería... Muchas gracias, Humberto Maturana, Jimena Dávila. Siempre es un honor estar con usted, para nosotros. Vamos, después de este gran aplauso, vamos a recibir las preguntas y vamos a pedir también a Alfredo que nos acompañe. Acá, por favor. Acá, por favor. Gracias. 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 Entonces, nos han hecho llegar sus preguntas y vamos a... Y yo quiero decir algo antes de comenzar esta ronda de preguntas. Quisiera pedirle a ustedes un favor muy grande, quisiera pedir un aplauso a los colaboradores que trabajan con nosotros en la escuela matrística, que están con nosotros hoy día. Porque sin ellos no estaríamos aquí. Muchas gracias. Muchas preguntas, ¿eh? Está bueno. ¿Cómo se puede dialogar y conversar para resolver o destrabar algo con alguien que tiene muy poco insight? O con alguien que tiene menos insight que uno. Como uno escucha lo que escucha, esto es del insight. Yo lo escucho como que no se mira hacia adentro, pero si alguien no está dispuesto a escuchar, aunque uno haga lo que haga, no se va a encontrar con el otro. Entonces, primero entender que la diferencia entre diálogo y conversación. Conversar es danzar juntos. A veces uno se pisa los pies, pero ya cuando aprende a bailar, estamos bailando juntos y aparece la danza. Pero para que eso parezca, yo tengo que querer escuchar al otro. Entonces, esto del poco ensayo lo escucho como el otro no quiere escuchar lo que yo estoy diciendo. O no tiene capacidad de escuchar. Es que yo siento, doctor, que no es que haya más o menos capacidad de escuchar. Yo creo que todos tenemos la capacidad de escuchar. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar. Porque si hubiesen algunos con más capacidad para escuchar que otros, tendríamos una escala, un gradiente de uno a diez. Yo creo que todos podemos, pero para eso tenemos que soltar la certidumbre. Soltar el apego al saber, el apego al querer tener la razón. El apego al... porque escuchamos esperando que el otro valide lo que uno dice porque uno siempre tiene la razón. ¿Algo de ustedes ha escuchado alguna vez así o no? Yo le estoy contando a una amiga, fíjate que me compré un vestido rojo maravilloso que me queda estupendo. Y ella me responde, ah, yo ya te inviento un vestido rojo que me queda regio. Yo quería hablar de mi vestido. Entonces, escuchamos muy poco. Oímos mucho, pero escuchamos poco. Escuchar es escuchar desde donde el otro dice lo que dice. ¿Cuáles son los criterios de validez de donde el otro dice lo que dice? Y en ese espacio se abre el espacio del escucho porque es la escucha amorosa. ¿Seguimos? Seguimos, sí, porque son muchas, sí. Que lo están condecorando al doque aquí con una cosa así como... Otra condecoración, no. Bueno, yo creo que puede partir Alfredo con esta pregunta. Esta semana se encontraron los cuerpos de una mamá siria con sus dos hijos migrantes muertos en la playa, me parece, en Turquía. ¿Cómo se puede afrontar esa pena? ¿Cómo no sentirse vacío? Cuando vi la fotografía en la televisión me dio una tristeza profunda de no haber podido estar con ellos para que eso no sucediera. Cuando sucedió el bombardeo de las Torres Gemelas, mi primera reacción yo la vi en la tele. Yo estaba en Sudáfrica y dije yo tengo la culpa. Mi espiritualidad no es lo suficientemente fuerte como para no haber detenido ese proceso. Pero lo más grave es que nosotros tenemos la tendencia de verlo siempre afuera, ¿no? ¿Qué está pasando en Turquía? Anoche, la televisión, mostró un niño chileno abandonado por la madre tomando leche a una perra. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es como un toque de realidad, poner los dos pies en la tierra en este diálogo, en este darse cuenta. Y yo quisiera hacer un alcance importante, que así como ya hablé que había las mismas preguntas y muchas respuestas, hay mucha gente que reclama muchos derechos pero no está dispuesto a tomar responsabilidades. Y yo anoche me pregunté, qué increíble la responsabilidad nuestra frente a ese niño en el norte que está tomando leche de perra. Y muchas veces nosotros en este, confrontar este darse cuenta, para no darnos cuenta y tiene que ver con la pregunta anterior, cambiamos de canal. En el budismo hay un concepto de la conciencia contenedora. Y esta conciencia contenedora posee no solamente el espacio para darse cuenta, los gigabytes, como también posee todos los elementos que le permiten mantener una coherencia con las unidades dentro de esa conciencia contenedora. Si tú me dices a mí que tiene esta noción de amor impresionante, que son un terabyte, por ponerlo en esos términos, pero la conciencia contenedora solo tiene la capacidad de 5 gigabytes, por mucho que tú le metas el CD, dice no lo leo. Por eso que yo estoy de acuerdo un poco con lo que usted decía anteriormente. Que también tiene que ver con la capacidad. Y hemos llegado a un punto en lo social, en que nuestra conciencia contenedora se ha reducido, y todo es un problema o lo resolvemos con un lenguaje sumamente complicado, con lo cual esta conversación que hace que seamos seres humanos no tiene mucho sentido, o la violencia. Por lo tanto, volviendo a la base de la pregunta, me parece una vergüenza humana que nosotros estemos viendo un niño que aterriza en la playa, en un continente multimillonario, y que por lo demás, si uno ve la historia, y aquí estoy hablando de política, muchos de los inmigrantes a Europa son el resultado del colonialismo de los mismos países europeos y que son esos países que están devolviendo. Y hay una cosa fundamental aquí en todo esto, que olvidémonos de las gigabytes. Los seres humanos siempre podemos detenernos y mirar nuestras circunstancias. Siempre. Nuestra capacidad operacional y de operar con nuestro sistema nervioso nos permite siempre detenernos y mirar nuestras circunstancias. Y el problema nuestro está no en la capacidad, sino en la cultura, que nos apegamos, como decía Jimena, a un saber. Si sé, no reflexiona. El enemigo de la reflexión es el saber. ¿Y dónde está el ser? El ser se hace en el vivir. El ser es un ser siendo, porque el ser que yo era cuando llegué a almorzar aquí ya no soy, ya soy un ser siendo distinto. Por suerte. Uno está siempre en un presente continuo cambiante. Entonces, ese niño en esa playa me llama a mí y nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo responsable de las consecuencias de nuestros actos en la localidad de nuestro vivir. Porque podemos hacer discursos bonitos de muchas cosas, pero ¿cómo lo estoy haciendo yo con los míos en mi localidad? Cuando me golpean la ventana del auto de alguna parte, bajo el vidrio y digo, hoy día no tengo, perdona, y lo miro a los ojos, o subo el vidrio por temor a que me roben, ¿lo hago o no? Entonces, ese niño de la playa es el dolor cultural. Es una cultura que nos hemos enajenado en la búsqueda del éxito. Nos hemos enajenado en la búsqueda... Fíjate que ahora están hablando de que la tecnología va a reemplazar a la biología. O sea, el celular es una extensión de nuestro brazo. Perdón, pero yo lo apago, porque eso no me sale recara la cuestión. Uno puede desenchufar el computador. O sea, el que nos transformemos en esta matrix, no depende de la matrix, no depende de la tecnología, depende de nosotros. Entonces, ese niño en la playa es un llamado a la conciencia de nosotros en nuestro hacer y en nuestro reflexionar, en nuestra localidad, en nuestro vivir. ¿Qué ocurre en una sociedad que quiere legitimar la interrupción del fluir de la vida en otro que se está gestando? ¿Qué ocurre en una sociedad que quiere legitimar la interrupción del fluir de la vida en otro que se está gestando? ¿Qué ocurre en una sociedad que quiere legitimar la interrupción del fluir de la vida en otro que se está gestando? Mira, Dios nos ha creado y por lo tanto ha creado la posibilidad de intervenir con la vida de otro ser. En culturas más antiguas, más centradas en el entendimiento, no en el entendimiento, en su coherencia con el mundo natural, cuando cazaban un animal, agradecían al animal que daba su vida para que pudiesen vivir los cazadores. Y pensaban también que liberaban el alma de ese animal para encarnarse en otro y continuar con el orden natural que era que esos animales se reprodujiesen y pudiesen ser cazados por los cazadores. Ese es un panorama. El otro es el respeto por las personas. A ninguna mujer le gusta hacerse un aborto. Por favor, levante la mano la mujer que anda por ahí buscando la oportunidad de hacerse un aborto. El aborto aparece como tema solamente en una angustia del vivir. Porque la pregunta tenía que ver con el aborto. Claro. Cuando una mujer está dispuesta a hacerse un aborto es porque su angustia por el vivir es de tal naturaleza que siente que no puede vivir con ese ser que podría venir por distintos motivos. Pueden ser motivos médicos, pueden ser motivos de pobreza, pueden ser motivos de distinta clase. Si existe la posibilidad de hacerlo, es responsabilidad de la mujer y no de la sociedad, no de la cultura, su elección. Porque no elige el aborto por placer. Si queremos una convivencia en el mutuo respeto, en la honestidad, en la colaboración, respetémonos. respetemos nuestros actos. A ninguna mujer le gusta hacerse un aborto por el placer de hacerlo. Yo he hecho esta pregunta todo el tiempo, a mis alumnos, en todas partes. No me he encontrado nunca con alguien que diga qué rico que me estoy embarazando porque me voy a hacer un aborto. Claro, al escucharlo uno puede decir y puede sonreír, pero para una mujer es un dolor profundo. Exactamente. Porque en el momento que uno reconoce que tiene aquí un embrión y lo reconoce como hijo, ya es un hijo. A nadie, a ninguna nos gusta hacer un aborto. Pero vivimos una cultura tan hipócrita. Porque, por un lado, nos ponen comerciales, que exacerban el erotismo y quedan niñas embarazadas, pero no tenemos una educación con respecto a la ternura, la intimidad sexual. Y después quedan embarazadas y hay un crecimiento exponencial de la población, en este mundo ya no cabemos más. Entonces, ¿cómo se hace? Si no le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, no nos podemos hacer los ciegos. Los niños, las jóvenes están teniendo muy tempranamente esta actividad íntima, esta actividad de la sexualidad. Lo vemos en los videos que van, estos bailes del perreo, todas estas cosas que los invitan a una exacerbación de serotismo. Pero si eso está pasando, entonces, eduquemos. Y eduquemos porque la vida sexual es fundamental. Nosotros hemos devolarizado la sexualidad como un aspecto humano, del bienestar, de la intimidad, de la cercanía, de la ternura. Y lo hemos transformado casi como en una gimnasia. El sexo es fundamental en el vivir de los seres vivos y en particular humanos. La intimidad sexual ha sido a lo largo de la historia de la formación del humano el nexo que ha dado estabilidad a la familia. O sea que la sexualidad, primero, es la cercanía corporal. Voy a darle un abrazo a Alfredo. En esta cercanía corporal... Efectivamente, porque hay una aceptación de la legitimidad del otro al aceptar la cercanía corporal. Y hay un disfrute de la ternura. Pero la sexualidad y la intimidad sexual es en otro dominio. La intimidad sexual o es abuso cuando no hay ternura, o es el encontrarse en una constitución de una unidad más amplia, incluso espiritual, cuando está con la ternura. Yo quisiera... Me mira de reojo, Alfredo, después que lo abrace. Es que estuvo re bueno. No, es que yo quiero compartir algo con ustedes, por eso yo tengo el micrófono aquí abajo. Porque la energía que fluye aquí es impresionante. O sea, este diálogo da un poco de vergüenza interrumpirlo, porque realmente es de un nivel tan profundo que es difícil, digamos, a veces hacer una contribución sobre estas preguntas. Pero yo quisiera, si me permiten, dos cosas rápidamente. Porque este diálogo es mucho más importante que mi respuesta. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, yo creo que todos los seres humanos están por la vida. Pero estar por la vida no solo es una frase. Nosotros tenemos que autorrealizar la vida para tener derecho a hablar de la vida. Y creo que eso es sumamente importante. Yo por lo menos en términos de geometría consigo a la pirámide del conocimiento en que hay problemas que están a un nivel de la pirámide, pero la solución está en otro nivel de la pirámide. Y muchas veces este problema, ¿no es cierto?, si lo vemos como un problema del aborto o un dilema, lo importante es saber en qué nivel de la pirámide está la respuesta a eso. Y si seguimos discutiendo el aborto al mismo nivel del problema, no hay ninguna solución. Y yo creo que eso es sumamente importante. El segundo punto que yo quisiera contribuir es que nosotros hablamos de MCA, mente, cuerpo y alma. Y nosotros hablamos de yoga y una de las definiciones, porque el yoga tiene muchas definiciones en sánscrito, es la unión, ¿no? Unión, mente, cuerpo y alma. Pero para que haya una unión de mente, cuerpo y alma, tenemos que entender que tanto la mente, el cuerpo y el alma son de igual inteligencia, de igual capacidad. O sea, si nosotros tenemos un espíritu mayor que el cuerpo, una mente mayor que el cuerpo, estamos con un tema de una enfermedad que todos conocemos. Existe muy poco conocimiento y a mí me llama mucho la atención cuando uno va a estas conferencias, porque el lenguaje es tremendamente profundo y nutrido. El cuerpo tiene un lenguaje del cual conocemos mucho. Dolor, temperaturas, cansancio, etcétera, etcétera. Yo soy sacerdote maya y estaba con mi maestro en la selva guatemalteca y el maestro me dice Taita, mi hijo me va a llamar por teléfono. Y le digo, ¿cómo sabe? Es que me está tiritando la rodilla derecha. Un mapa extraordinariamente detallado. En el judismo hay una práctica que se llama Guya Samaya, de 92, chacra, no sé si es el de 92. Si existe un lenguaje del cuerpo, un lenguaje de la mente, un lenguaje del alma, tiene que existir un metalenguaje para que exista el yoga de la mente, cuerpo y alma. Y creo que ahí están muchas de las respuestas que no tenemos en esta sociedad, porque no tenemos ese metalenguaje, porque ese metalenguaje nos está enseñando y nos estamos quedando con estos compartimentos divididos entre la mente, cuerpo y el alma. Mi interés, digamos, en la espiritualidad ha sido realmente el desarrollo de este metalenguaje y ese metalenguaje da mucho más luces al debate del aborto que el debate que tenemos hoy día entre pro-life, pro-choice, que realmente no lleva a ninguna parte. Y finalmente, y se le ha sido a ustedes, que yo estuve personalmente en una situación muy complicada, en que hay que decidir por la vida de dos personas. Y me preguntó el médico ¿cuál de las dos quiere usted? O sea, a mí me da un poco de molestia cuando la gente en forma muy vulgar habla de este tema porque nunca estaba envuelto en una decisión real. La suerte que tenía yo es que vivió la madre y vivió el hijo. El milagro de la vida. Gracias. A propósito de que metalenguaje una pregunta ¿cómo transformo mi conciencia? ¿Cómo tomo conciencia de que tengo conciencia? ¿Podría ser para el otro el mes? A propósito del lenguaje. Sintiéndome. Sintiéndome. Reflexionando. En esta conversación que uno tiene que yo llamo la conversación del soliloquio. Que uno la tiene como decía antes como en el baño. Se da cuenta que el baño es como un espacio de la ducha. Porque uno cuando llora en la ducha después no se nota que lloró. ¿Quién ha llorado en la ducha? ¡Uh! entonces en ese sentir no vivo en ese sentir que tengo pena y la dejo la suelto yo digo que el ser consciente que soy consciente es tener los cojones de mirarle la cara al dolor. Si uno no le ve la cara al dolor nunca es consciente de lo que es consciente. Por eso mi pregunta siempre es ¿dónde nos duele vivir? ¿Dónde nos duele la vida? Y nos vamos a dar cuenta que nos duele vivir en todos los espacios donde no tenemos presencia donde no somos vistos donde no somos escuchados donde no estamos en el bienestar que es ese espacio de felicidad. Andamos buscando la felicidad como un artefacto casi algo que me pongo cuando la felicidad no es de fuera es en el estar bien con uno en esa armonía de esta unidad ecológica o el organismo nicho que somos. Entonces el ser consciente es el estar vivo consciente de mi dolor consciente de mis de mis de mis partes más oscuras de mis partes más lúcidas pero estar consciente que soy ese eso se me ocurre. Y una reflexión en relación al título mente cuerpo y alma lo que tú decías también con respecto al lenguaje nosotros cosificamos y fracturamos el cuerpo la mente el alma los artículos separan las cosas de la manera que el hombre los pone como cosas que tienen que interactuar entonces entonces nos tenemos que preguntar cómo interactúa el cuerpo con el alma cómo interactúa la mente con el alma y con el cuerpo entonces tenemos pero si miramos el vivir eso nos está separando nosotros nosotros en la historia humana en digamos en este proceso de ir transformando nuestro vivir en torno a las cosas que generamos en el lenguaje generamos explicaciones generamos teorías para explicar las cosas que nos sorprenden y que no podemos explicar con el acerco que viene nos juntamos teorías metafísicas de una clase u otra pero si miramos nuestro vivir ahora en estos momentos podemos reconocer que somos una unidad que si la tratamos de esta manera describimos algo que llamamos la mente o describimos algo que llamamos el cuerpo pero que de hecho no podemos separar porque es un modo distinto de conducirlo en nuestra dinámica de sentires y de hacer y de emociones y yo quiero sugerir ahora lo siguiente fíjense que ustedes nosotros seguramente casi todos tenemos teléfonos celulares y esos teléfonos celulares tienen distintos números y podemos contestar con nuestro número privado cualquier llamada aquí quiere decir que estamos inmersos en una trama de ondas telefónicas que tienen distintas configuraciones y que nuestro teléfono celular ha sido diseñado para responder una cierta configuración de ondas telefónicas pero esas ondas telefónicas que no bajemos sabemos si tenemos este instrumento entonces no tenemos entendimiento todavía de cuáles son todas las dimensiones relacionales que podemos vivir y lo que le pasaba a esta persona que decía mi hijo me está llamando y lo sé aquí porque lo que me está pasando es la pierna nos parece una cosa imposible pero a lo mejor en esta trama de deseos de encontrarse de todos los efectivos hay una configuración particular para la cual mi pierna es el sensor de esa configuración lo interesante de esto es que si respetamos eso y no entramos en fanatismo podemos convivir con eso y llegar a entenderlo y hacerlo parte de nuestro vivir pero también generamos teorías nos apegamos a las teorías y las teorías nos ciegan las teorías restringen la reflexión sobre todo las doctrinas porque niegan la reflexión sobre su fundamento entonces para distintas cosas tenemos distintas teorías que niegan otras cosas por ejemplo nosotros decimos que toda discriminación se funda en una teoría que niega la mal piensen toda discriminación se funda en una teoría que niega la mal y esa teoría al negar la mal justifica la discriminación entonces si logramos que es lo que decía Jimena si soltamos nuestros saberes nuestro apego no olvidemos lo que sabemos lo que pensamos pero soltamos nuestros apegos se abre nuestra sensibilidad y podemos escuchar oír y ver cosas que de otra manera parecen existir es un pequeño comentario conciencia que soy conciencia que era un poco yo lo único que puedo compartir es una experiencia meditativa no una experiencia científica y esto conciencia que soy conciencia es sumamente importante porque en lo meditativo conciencia que es conciencia es ese punto de tu existencia no material donde tú sabes cuál es tu misión y nosotros pasamos de conciencia que soy conciencia que es la conciencia pura la conciencia del tiempo presente que todos conservamos porque si alguien grita acá a terremoto la conciencia pura actúa inmediatamente todo el mundo se va y nosotros nos quedamos aquí trabajando conversando o incendio y uno pasa de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia en la concepción de conciencia que soy materia a conciencia que tengo sentidos de conciencia que tengo sentido conciencia que puedo moverme crecer cuando sale de la madre conciencia que soy interdependiente y después viene un mundo crítico de la educación que le cambia el nombre el lenguaje y todo eso y en ese paso de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia nosotros nos olvidamos de la conciencia que soy conciencia y hay algunas técnicas como para lograr estimular y llegar a eso uno de ellos por ejemplo es crear mayor capacidad de conciencia yo tengo ese lenguaje es de lo que yo he aprendido es de lo que yo he visto y por ejemplo hay un mantra libertano que estimula esa posibilidad de lograr llegar nuevamente a reconocerse en ese estado de conciencia que soy conciencia OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKIA MUNI SOHA OM creación MUNI capacidad MUNI MUNI capacidad capacidad MAHA MUNI gran capacidad SHAKIA MUNI sea autor de tu propia capacidad SOHA que así sea entonces yo no digo que eso le va a asustar a todo el mundo estoy hablando de mi experiencia administrativa que trato de llegar permanentemente al estado de conciencia que soy conciencia que para mi significa saber quien soy en este momento de tal manera que pueda yo explicar y vivir las experiencias de la ser en forma direccional y no avanzar aquí vamos a voy a hacer una incidencia ¿puedo? porque ya estamos en confianza en todo el libro y en grande el mantra de Humberto easy cam easy wow fácil llega fácil se va y el mío es presente continuo cambiado cuando estoy en alguna angustia me centro y digo este es mi presente que es continuo y que es cambiante así que lo que tú estás diciendo es fantástico uno debe tener el propio mantra el mantra que uno elige porque hay van a ver mantras de acuerdo al momento de vida que uno tiene el Humberto es physical physical así que ahora todos un dos tres physical 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 con respecto a la ciencia la ciencia no es una cosa extraordinaria la ciencia es explicar la experiencia con otras experiencias de modo que tú no tienes por qué decir yo no soy científico estoy hablando de mi experiencia por supuesto si eso es lo fundamental porque la experiencia es lo que uno distingue que le pasa y toda la eficacia científico consiste en eso en explicar la experiencia para hablar de las experiencias en explicar en hacer un proceder un suceder que hay un distinto con otros naceres con otros suceder que hay un distinto esto es fantástico porque uno anda buscando como experiencias por ahí pero esto de entender esto es fantástico la experiencia es lo que uno distingue que le sucede lo que uno no distingue que le sucede no es parte de la experiencia de uno entonces la experiencia es una dinámica relacional que le pasa conmigo o en relación a otros o en la reflexión con respecto a mí mismo y eso es lo que le pasa conmigo ahí es donde yo quisiera dar un pequeño comentario de que yo puedo tener puntos de referencia externos ¿no es cierto? y me gustó mucho la definición de ciencia pero yo cuando dije que no era científico me refiero a la forma más vulgar de laboratorio de materia yo creo que es muy importante que uno también entienda que dentro de sí hay un campo relacional y la única manera de probar eso es simplemente teniendo la experiencia de ese campo yo no no te la puedo entregar es una cosa tuya pero cuando uno entra en el ser uno no está solo no está como sin relación al contrario hay formas relacionales que tú solamente las puedes tener como experiencia dentro de ti y no necesariamente con otro o con otra cosa y para que yo tenga esas experiencias relacionales dentro de mí las tuve en relación con un otro que fue mi mamá que fue mi papá que fue algún adulto alguna persona que estuvo conmigo porque lo social lo social el fenómeno social es el encuentro del individuo el encuentro del individuo es el fenómeno social ¿cómo yo tengo la experiencia de un otro? ¿a partir de cuándo tengo la experiencia de un otro? ¿a partir de cuándo? a partir del momento en que hacemos la distinción del otro cuando el niño aprende la visita la boquita y la interacción del pueblo yo tengo ¿cuánto? ocho meses la imaginación por favor ocho meses él es mi mi papá yo soy la para la imaginación yo soy tu mamá a la mamá no hay imaginación ya entonces Jimenita yo estoy para acá yo soy la boya Jimenita la la visita la la visita la la visita Jimenita la boquita la boquita la la visita la la visita la la visita la boquita Jimenita la la visita la la visita las cosas que tienen que hacer entonces se va construyendo esta identidad, este yo en esta relación que uno lo hace de manera tan espontánea en el juego en estar con el niño en que le va apareciendo las distinciones del niño y las distinciones que en algún momento se transforman en esa identidad que soy yo exactamente y uno va apareciendo todas las distinciones que uno va aprendiendo y las va aprendiendo del espacio relacionado incluso las distinciones que llevan a la atención íntima incluso eso yo puedo contar una, una anécdota mía no anego porque me detiene a contar esta anécdota me detiene a contar esta anécdota que quiero contar yo tenía 15 años estábamos en y fue lugar donde Claudio dijo que nos encontramos había estado braneando con nosotros dos niñas y yo me hice amigo de una de ellas y paseaban por los cerros etcétera luego se van y a la hora de almuerzo la tía con la cual estábamos me decían Chicho me decían Chicho te enamoraste y yo me paro doy una patada en el suelo y digo yo no me enamoré se me fui caminando y como 20 pasos más allá digo ah esto es enudarse una invitación a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana hasta las 8 y se estábamos las 8 de la mañana con un instrumento de concierto de bacana así que se los recomiendo a todos y también nos ha hecho algo más breaking no había tratado el galvano para la Ximena y para el Humberto el premio que se va a gestionar 2015 puso destacado aporte al crecimiento y a la Ximena de personas y a las 10 de la mañana para la Ximena y aquí le entrego a don Humberto Maturana yo ya le declaré la forma de él así que ahora me siento feliz ¿cómo superar los miedos? ¿cómo transitar por el abismo y saltar al vacío con tal de cumplir nuestros sueños? ¿con tal de transformar con tal de transformarnos nuestro mayor potencial y aporte al mundo? cuando uno distingue lo que quiere conservar todo lo otro cambia en torno a lo que uno conserva si uno quiere superar el miedo está queriendo conservar algo quiere decir no quiere tener más miedo si uno quiere transitar en ese abismo que va a ser más abismo tanto más miedo tengamos por lo tanto ¿cómo se hace? yo creo que la frase aquí central es la que yo aprendí con mi mamá y mi papá conservar nuestra autonomía reflexiva de acción desde el respeto por nosotros mismos si nosotros somos personas nosotros en la escuela matrística somos como radio porque nosotros no queremos seguidores Humberto no quiere seguidores yo tampoco lo que queremos es que las personas que van de las cuales nosotros también aprendemos y están con nosotros y reflexionamos logren su autonomía reflexiva y acción decir sí no desde ellos no desde otros y desde esa autonomía me puedo encontrar en el paraíso del respeto por uno mismo los chiquillos buscan y dependizarse del adulto se ponen alos se guiñan el pelo y en el fondo están siendo dependientes porque tienen que ser mostrarle al otro cual independiente soy independencia versus dependencia sin embargo la invitación que nosotros hacemos es estar en el centro de sí mismos en nuestra autonomía reflexiva y acción desde el respeto por nosotros mismos yo creo que hay varias formas de miedo hay un un principio en la ley del cargo que dice todo lo que existe tiene causa y condiciones lo que no tiene causa y condiciones no existe por lo tanto yo estoy viendo el miedo desde el punto de vista práctico no desde el punto de vista muy sutil o esotérico hay un miedo que viene de un reconocimiento de falta de capacidad de que el sistema va más allá que uno que uno está envuelto en una situación la cual para uno tiene un elemento muy difícil de ser eso se puede combatir primero con una toma de conciencia de esa relación de incapacidad y hay muchas maneras de hacerlo avanzar lo segundo es un miedo que viene de la experiencia o sea por ejemplo yo llevo a mi casa y me digo a mi madre de cuatro años anda a buscarme la billetera que la tengo en el dormitorio pero el dormitorio está con la luz apagada dice no no tengo miedo y le digo ¿por qué? porque allá hay monstruos y yo le digo ven conmigo yo subo prendo la luz y ella corre a la cámara y toma la billetera o sea el prender la luz y aquí hay un un dicho hindú que es muy interesante que dice no gastes tu energía en el por qué por qué por qué la pieza está oscura sino que con toda tu energía en el switch en prender luz eso significa crear una energía alternativa a eso ¿me entiendes? que en este caso lo dio la luz ¿cierto? que eliminó al monstruo no existe ese monstruo lo tercero el mío viene por una presión cultural si uno ve la tele hoy día de todos los asaltos todos los días naturalmente que empieza a crear un ambiente en el cual mucha gente ve quién es eso y finalmente una cosa que tiene que ver con mi propia experiencia que es el tema de la reencarnación cuando uno se reencarna puede que no tenga el mismo cuerpo de la reencarnación anterior pero lo no resuelto continúa y es parte de la vida de ahora resolver eso y hay mucha gente que tiene miedo porque ellos tuvieron una vida X pasada irresoluble o que tuvieron una cosa que hacer en esa vida que realmente en esta vida les produce miedo por ejemplo hay personas que en una vida anterior abusaron del poder espiritual o del poder material y ellos hoy día tienen el poder pero ellos no lo usan tienen miedo de usarlo por no equivocarse ellos están en el subconsciente y hay maneras realmente como regresiones y otras técnicas para que la gente pueda tomar conciencia de esa realidad anterior y logre disipar esa nube del miedo yo diría que hay instituciones que hay organizaciones en el mundo que se dedican a crear el miedo para mantener al ser humano en serio yo estuve en la Universidad de Harvard y una de las cosas en la Universidad de Harvard es que a ti te tratan de decir como gerente de una unidad o de una empresa de que cambiarle la cultura cambiar la empresa demora según los estudios de Harvard por lo menos 5 años para que tú no te pongas en una ansiedad de llegar a un departamento de tu organización y cambiarla en 3 días pero Harvard te enseña técnicas para acelerar ese proceso de cambio y una de las técnicas que más te enseñan es crear una crisis falsa por ejemplo yo tengo un problema con el sindicato no puedo subir los salarios no quiero subir los salarios no sé, cualquiera sea la situación y una de las maneras que se hace eso para ablandar digamos la situación sindical es decir mira fíjate que las acciones que tenemos en la bolsa están bajando de precio a una velocidad vamos a tener que cerrar la empresa o aguantarse los salarios y es interesante eso y finalmente hay técnicas de manejo de empresas basadas en el mío yo escribí un artículo que se llama manejando empresas con terror y una de las maneras que tú lo manejas creando mío primero le quita los valores a los empleados por ejemplo cuando yo llegué a la institución internacional donde yo trabajé en todo ustedes en el Banco Mundial la primera semana de inducción en el Banco Mundial el curso me dijo mira todos tus valores no tienen ninguna importancia aquí los únicos valores que sirven son los valores corporativos vas a tener que trabajar en países musulmanes cristianos dictaduras democracia por lo tanto olvídate de tus valores como a los cuatro años yo he hecho una crisis espantosa no sé qué estoy haciendo aquí esa es una manera de hacerlo segundo la creación de conflictos permanentes entre los empleados es una técnica oye María ven para acá fíjate que Roberto está diciendo que tú estás haciendo choc oye Roberto fíjate que y mantienes una tensión y hay muchas cosas de esas yo vi por ejemplo en muchos lugares del mundo en que las estrategias del África si uno ve los documentos más importantes sobre las estrategias del África no son escritas por los africanos porque los africanos tienen que confrontar el sistema en un glosofón para decirle no la verdad que los africanos queremos esto pero está el miedo ¿no es cierto? que pierdas tu trabajo y por lo tanto tú no te riegas y muchos de los escritos son escritos por no africanos y así yo describía ocho técnicas ¿no es cierto? las cuales las empresas manejan con el terror y creo que es importantísimo para la persona que hizo esta pregunta de que busque personas tan eminentes como el profesor Natural y Jimena y otros que deben haber aquí en la sala para sacarse ese miedo porque el miedo es una gran forma de toxicidad que no te deja transformarte prácticamente excepto en esta involución permanente y autodestructiva y la gran sentido de para eso es en estar en el centro de nosotros mismos como decían con esta autonomía reflexiva y de acción y todos maduranas ¿cuáles son las dinámicas relacionales de la democracia para terminar? porque decimos que vivieron democracia ¿cuáles son esas dinámicas relacionales de la democracia? mucho respeto honestidad equidad ética social conversar reflexionar y querer convivir y existir juntos y así nos vamos queriendo convivir y coexistir juntos ha sido un día maravilloso gracias 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 Gracias.